Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola María, ¿cómo estás? Te saluda a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 27 de abril, tus hijos quieren dedicarte a esta hermosa serenata Esperamos la disfrutada de tu Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por hacer un día de tus santos, te venimos a cantar Y hasta la mañana, ajen que vengo a desanimarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila de Bordizón, cantaron los de mis señores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día los vio Levántate de mañana, dirán que te amaneció ¡Aplausos! 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 ¿La conexión por allá? ¿La conexión por allá? ¿Claro que sí, ahí? ¡Sí! ¡Aplausos! ¿Cómo están? ¿Están aburridos? ¿Están aburridos? Falta mi hijo Falta mi hijo Sí, sí, sí ¿Por qué están aburridos? El otro hijo ¿Y a dónde está el otro hijo? ¿No ha llegado? ¿No ha llegado? ¡Ah! ¿Pero lo podemos llamar por ahí o a que vaya habiendo la serenata por ahí, no? ¡Sí! ¡Claro! ¡Señora María, feliz cumpleaños! ¡Dios la bendiga! Le desea este sumaría de Chupo en el primera clase Y vamos a iniciar Con las salidas ¡Claro! 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 A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y a María A mi verde y tuyo Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Que Dios te regale vida Las palmitas Que se escuchen a ver ¡Claro! 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 Intengame Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Fuerte el aplauso Bueno, antes de continuar Queremos saber Si alguno de los hijos O los nietos Le quiere regalar unas palabritas A doña María A ver, ¿quién? ¿Quién le quiere regalar? Gracias, palabritas Elijo Primeramente Gracias a Dios Por permitirnos estar aquí Porque nos da la bendición De reunirnos como familia También le quiero agradecer A todos por Sacar tiempo de su tiempo Para venir a Compartir con nosotros Con mi mamá Que Dios la bendiga Le doy muchos años más de vida Le doy mucha salud Gracias A mi abuelita también Dios la bendiga Le doy mucha salud A la familia general Bendiciones A ustedes Gracias por su trabajo Gracias Gracias a todos Mi mamá Pues con todo el cariño ¡Bravo! 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 ¿Qué? ¿Está mojada? ¡En la bajona! Claro que sí Continuamos de canciones Bien bonitas Los aplausos que se escuchen Para mi compañera Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo Con la bajona buena Que siempre ha besado Para poder Reparte sus besos Reparte sus momentos De aquel momento Ya pasan los años Y ella sigue siendo Sus sentimientos La recuerdo tan altiva Y bella Dueña de mis sueños Pero no ocupo Nada de toda su ternura Y la recuerdo Esos pedacitos Que se levantaron Para su vida Y pasan los años Que ella sigue siempre Alumbrando a ella La verdad Por ser bueno Y por ser lo más grande Tan bueno En el mundo La bebe Porque en general Que me doy la vida La quiero Dos aplausos ¡Qué bonito! ¡Básica! ¡Básica! Ha cambiado su pelo dorado, por hilos de plata Reparte las mieles y las bendiciones Por como la que es esta boca herbella, esta boca hermana Yo quiero cantar a la que venero, a la que bendigo Ella es mi madre La bendigo, por ser bueno y por ser lo más grande La bendigo, la bendigo Porque fue la que me dio la vida La bendigo, la bendigo La quiero Los aplausos, mi amor, y nos continuamos Pero vamos con esa linda canción Para ti madre hermosa, de parte de tus hijos Esto que es ¿Dónde estás, hoy y siempre? Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, no me da ya Yo te llevo conmigo No me dejes ir a solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, seré muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es dimenso amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me disulta Tu pregunta Te lo pido por favor Y fuerte el aplauso Que sea para doña María Sí señor Y para la abuelita Gracias Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es dimenso amor Solamente con mi vida Te la doy Pero no me dañez nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Todo, todo, pero no me dañez nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Los aplausos son para mi bandera Con mucho cariño Bueno Oiga, antes de continuar Yo quiero saber ¿Dónde está Angie? Angie, ¿dónde está? Angie, por ahí me contaron ¿Dónde está? Angie Señora Angie Por favor Señorita Angie ¿Cómo estás? Bien, gracias Oye, me dijeron que estabas por ahí de cumpleaños en estos días Sí, el domingo ¿Qué pasó? Sí Bueno, feliz cumpleaños atrasado Pero entonces tu esposo quiere darte un pequeño detalle Con esa hermosa canción ¿Qué dice? Así Gracias Sí Si nos dejaron Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejaron Nos vamos a vivir Amor nuevo De un día podemos ver El nuevo amanecer De un día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejaron Usemos un rincón Cerca del cielo ¿Cómo dice? Si nos dejaron Haremos de las nubes Y allí Juntos y los dos Ser un cristal de Dios Será lo que soñamos Si nos dejaron Te llevo del amado corazón Y allí nos soñamos Y que viven a las nubes Y que viven a las nubes Y que viven a las nubes Muchísimos de las nubes Buscamos un rincón Cerca del cielo A ver ustedes, ayúdame Si nos dejaron Hoy, hoy, a las nubes Y que viven a las nubes Que se escucha bien bonito Y allí, juntitos los dos Cerca del cielo Y que viven a las nubes De todos los demás Dos oídos Si nos dejaron A ver ustedes Si nos dejaron Los aplausos para todos ustedes A ver el besito que se vea bien bonito A ver el besito Beso, beso, beso Claro que sí Los aplausos, continuamos Suena el dedo a los muchachos Hoy, hoy, a las nubes Se cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que se haga este baño Este pecado que traigo Sin atar Traigo el sentido de emoción Y que quita vida Por favor, abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Me va a decirle Que es mi plena consultida Que en su querido Me alimenta y me da fe Es un consejo En mi intención En esta vida Padrecita querida Oiga, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Me despieres de ser Quiero llenarme de besos y de flores Amor, de mis amores Y de mis alegrías Necesito Que llegue el beso Tú, tú, tú Quiero demostrarle Eso, bailalo, bailalo Ondas, ondas Eso, y la salida Cha, cha, cha Mi amor Todos los días El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no lo dejan, quiere peinar, pero no lo dejan. El marechilón quiere tomar, el marechilón quiere tomar. Quiere tomar, pero no es de quitar, quiere tomar, pero no le quitan. ¡Vaya y de la ventiga! ¡Vaya y de la ventiga! Tú me traes un pampaloma, un poquitito loco, hoy estoy, y estoy mirando qué quiere, si me acuerdo, y así, si se le fundó, y me cuento, un poco loco. Bueno, ¿quién va a prenderse el paso del marechil o en el primera clase? ¿Quién? ¿Quién se lo va a prender? Angie, se lo va a prender, el hijo. A ver, eso, pero por favor, déjala el perrito. ¿Listo? Si se lo aprenden, le sale totalmente gratis la serenata. ¿Listo? ¿Va? Pero entonces me acompañan con las palmitas. ¿Cómo es? Cha, 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 cha. Y dice... Y así, si se le fundó, que me cuento, un poco loco. ¡Sí, señor, un fuerte aplauso para el bailarín y para ese super ex-unil! ¡Primera clase! Oye, fuerte el aplauso para todos ustedes. Bueno, señora María, ¿qué tal le pareció la serenata? ¿Sí se la disfrutó? Bueno, señora María. Oiga, eso no es todo. Le vamos a dar un pequeño acecho. Le vamos a regalar un mariachi. A ver, pa' que lo diga acá la bandolosa atrapiando y haciendo la comida. ¿Cuál quiere? ¿Ninguno? Mentira. Le vamos a regalar uno más bonito, el mariachito. Ese es un mariachi buenil, primera clase, para que se acuerde todos los días de ese hermoso día. Bueno, con todo gusto. Bueno, oiga, ¿quieren escuchar otra cancioncita o qué? ¿Cuál, cuál quisiera escuchar? No, no sé si se puede. ¿Cuál es tu momento? ¿Qué temblará? ¿Las mañanitas? Esa no me la sé. ¿Qué mañanitas? Con esa entramos. Ah, bueno, sí, con esa entramos. O tenemos, bueno, no sé si quieras escuchar de pronto. Sí, o que si quieres escuchar esa, pues sí, hagamos esa. ¿Quieres hacer la cumpleaños, ¿verdad? Claro, por supuesto. Oiga, por ahí vamos. Hoy, por ser el día de tus santos, ya venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. El día de tus santos, ya venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día de tus santos, ya venimos todos con gusto y placer a ti. El día de tus santos, ya venimos todos con gusto y placer a ti. Levantate de tus santos, ya venimos todos con gusto y placer a ti. Y ya venimos todos con gusto y placer a ti. Recuerda nuestros paquetes. Recuerda nuestros paquetes. Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.